El director de Transporte, Tránsito y Vialidad, Luis Alfredo Chávez González, informó que ya está listo el operativo especial para la Feria Nacional de Zacatecas 2016. El operativo está siendo orientado a prevenir y evitar en medida de lo posible accidentes automovilísticos, por ello habrá una estrecha coordinación con todas las corporaciones a fin de apoyar, orientar y auxiliar tanto a los zacatecanos como a visitantes. Explicó que los elementos de la Policía Preventiva de Tránsito supervisarán que los automóviles no conduzcan bajo efectos etílicos, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de las personas. El operativo de seguridad vial se implementará tanto al interior como en el anillo periférico de las instalaciones de la FENASA. Respecto al transporte público, se procurará que haya suficientes taxis y camiones urbanos para los traslados de la ciudadanía. Finalmente, mencionó que el operativo iniciará el 1 de septiembre e intervendrán en este 80 oficiales de vialidad, 30 patrullas, 2 motopatrullas e igual número de grúas. Los oficiales cubrierán horarios de 24 horas para la seguridad de los asistentes a la FENASA. México Explorer ¡Gracias! ¡Gracias!